Un día como hoy, hace 13 años, un brutal hecho criminal conmovió a los habitantes del municipio de Mexicanos y en realidad de todo el país. Pandilleros incendiaron un microbus con sus pasajeros adentro. 17 personas murieron en este atentado calificado en todas las letras de terrorista. El 20 de junio del 2010, un microbus de la Ruta 47 fue incendiado por miembros de estructuras criminales, dejando a 17 personas fallecidas dentro de la unidad del transporte colectivo en la Colonia Jardín de Mexicanos. Nunca pensó uno, ¿para qué eso fuera a suceder? Vaya gente, porque venía lleno de microbus y dicen... Sí, estaba temprano, eran como las 7 de la noche. Fue algo que nunca he visto acá, fue algo bien tremendo porque ya después ya no estábamos tranquilos, había temor. Pues como les repito, yo acá hacía antojos en la tarde, después de eso ya no pudimos hacer nada porque el temor entró en el corazón de las personas. Luego de conocer cómo las personas de la Colonia Jardín habían vivido este grave atentado criminal, nos trasladamos hasta el punto de microbus de la Ruta 32 en la Colonia Montreal, donde hasta hace algunos años era la Ruta 47. Aquí encontramos a Eber Márquez, quien lleva más de 13 años trabajando como motorista de esta ruta, y nos menciona lo difícil que fue vivir aquel brutal incidente. Ese día yo bien me acuerdo que traía yo un viaje expreso, y solo pasamos y vimos el carro en llamas, pero nunca pensamos que era el carro de nuestro compañero. Eber menciona que la mayoría de las personas que perdieron la vida en este fatídico día eran conocidas de la Colonia Montreal, pero no se imaginaba que su hermano también iba a bordo. El milagro de Dios que pasó que no le sucediera nada a él, y gracias a Dios, está bien mal, y sigue adelante. Eso fue quizás un milagro de lo que pasó ese día. Así que quizás como muchas personas no pudieron sobrevivir a ese percance, pero aquí estábamos y seguimos luchando siempre. A pesar de lo ocurrido, 13 años después la situación de seguridad en el municipio de Mexicanos ha mejorado, afirman los habitantes. Está bastante mejor porque se siente más tranquilo uno. Está más tranquilo porque ya con este régimen, pues sí ha venido a ayudar bastante. Los pandilleros involucrados en este atentado criminal fueron capturados y condenados a pena que van desde 66 hasta los 410 años de cárcel. Samir Barahona para Tele2.